aquí transmitiendo ah pues si muchachos entonces no me acuerdo, ah si les estaba comentando que la idea era que el glitch no quedara simulado simplemente en código eso es algo que me parece incluso muy tonto entonces porque simplemente es emular o digamos simular también los retardos, pero son retardos no reales, entonces la idea es que el glitch se vea directamente en el FPGA, listo en simulación post síntesis y en simulación post implementación bueno yo tengo por aquí una ventanita de navegador aquí está bueno creo que es esta sí, perfecto perfecto, aquí tenemos una ventana de navegador listo listo muchachos es que con ustedes no hemos hecho digamos yo normalmente trato de mostrarles un poco como es la documentación de SILENX trato de mostrarles un poco como se digamos como se accede a la información en la página de SILENX porque ustedes tengan una idea en algún momento de como acceder yo sé que pues igual eso no es algo que uno enseñe o sea uno no le enseña a alguien a buscar información más ustedes en este momento de su carrera ustedes ya seguramente han pasado las duras y las maduras teniendo que investigar cosas por su cuenta así que pues ustedes ya son bastante hábiles para eso pero de todos modos me gusta hablarles un poquito como de forma general de lo que es SILENX la empresa y las familias más o menos lo que uno puede ver por encima porque eso le ayuda a uno a ubicarse es como por no llegar un poco como tan perdidos con toda esa información sino que le ayuda a uno a ubicarse bastante entonces en ese sentido pues me gusta como les digo mostrarles un poquito más digamos desde una perspectiva incluso un poco informal o sea como como la persona que llega a buscar a Google información ¿listo? eso es un poco eso por un lado por un lado esto tenemos la tarjeta ¿si? la tarjeta que vamos a trabajar pero igual esto esto es simplemente eso es una tarjeta el fabricante de la tarjeta se llama Digilent ¿ok? entonces Digilent es una es una empresa que es que es partner de ¿de qué? de SILENX SILENX es como tal la empresa que fabrica el FPGA ¿listo? y en ese sentido nuevamente creo que ya les había dicho pero no importa les repito el FPGA no es la tarjeta ¿ok? el FPGA es el circuito integrado entonces en eso hay que tener bastante claridad y entonces pues nada simplemente SILENX fabrica los FPGA o sea los circuitos integrados y empresas como Digilent se encargan de hacer por ejemplo tarjetas o sistemas de desarrollo ¿listo? es básicamente eso entonces por ejemplo para esta tarjeta que es una de las más básicas o sea realmente entre todas las tarjetas que ellos fabrican estas son de las más elementales pues uno encuentra la documentación de la tarjeta ¿cierto? específicamente en la página de Digilent ¿listo? y ya la documentación específica del circuito integrado lo que tiene por dentro eso lo buscamos en la página de SILENX ¿ok? entonces son dos cosas radicalmente diferentes si ustedes se fijan aquí dice usted está aquí esto lo ubica uno bastante porque por ejemplo aquí en este momento estamos en el manual de referencia pero si uno se devuelve un poco a esta parte de BASIS 3 es como la parte más general donde usted tiene la posibilidad de comprarla tiene la posibilidad de encontrar algunos archivos recursos adicionales cosas como tutoriales cosas de este estilo aquí podrían encontrar algo interesante si en algún momento llegan a requerir algo incluso miren proyectos de ejemplo pues es interesante por ejemplo aquí dice ejemplo de usando flipflop para construir un divisor de reloj sería interesante saber si ese divisor de reloj lo hacen correctamente o no solo por puro no sé morbo cierto bueno en fin miren que hasta encuentran archivos de 3D es un archivo STP el modelo 3D de la tarjeta o sea hay muchas cosas que uno que uno puede encontrar aquí y digo interesantes como para para jugar un poquito con ella entonces pues nada como les digo el objetivo es como no sé como dar un brochazo rápidamente porque ustedes van a tener que empezar a buscar información del FPGA de la tarjeta siempre en algún momento lo van a necesitar y pues es bueno que tengan este pequeño turno por ejemplo cuando ustedes si tienen preguntas me interrumpen esto no les de no les de pena por ejemplo si ustedes toman la tarjeta si usted la conecta ella tiene por ejemplo un demo o sea ella se enciende leds y hace un jueguito de luces que no recuerdo esto pero algo hace al respecto si algo hace al respecto entonces por ejemplo en ese sentido ustedes pueden aquí descargar esos proyectos ese proyecto de referencia seguramente está por acá no acá hay varios pero 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 bueno en fin aquí están los manuales y todo listo eso es lo que quiero decirles simplemente y en esta información pues encontramos entre otras cosas el FPGA que como les digo es el que hemos venido usando si quieren información más detallada pues ahí si vamos al manual de referencia el manual de referencia pues ya les habla un poco más de que tiene esta tarjeta listo por foto por foto uno más o menos puede deducir que tiene displays pulsadores switch ups perdón switch en la parte de abajo leds en esta parte estos punticos blancos que están aquí entre por encima de los switch son leds de pronto algo chévere esta tarjeta comparado con muchas antiguas es que antes casi siempre los switch y los leds eran 8 y aquí son 16 y uno pues muchas veces quiere o necesita mostrar más de 8 bits 8 bits es bastante tacaño teniendo en cuenta que este circuito integrado tiene 106 pines de salida porque le dedican solamente 8 a los leds o sea uno quiere de verdad tener pues mayor cantidad de entradas y ahí están disponibles cosas como este puerto que debe ser un puerto VGA estos son puertos de expansión los laterales USB esto debe ser USB host como para leer una memoria USB por ejemplo y cosas de la fuente y eso por debajo seguramente tendrá el chip de la memoria para guardar los archivos de configuración de la memoria esto parece el circuito integrado de la fuente esto parece el circuito integrar la fuente bueno ahí tocaría mirar un poco más la documentación pero por encima uno más o menos puede sacar lo que tiene listo a mí en lo personal siempre me ha parecido chévere esto o sea no sé el coger un manual y leerlo no por aprenderse las cosas sino por saber que tiene o sea que le digan un manual oiga tiene leds ah que bien se prenden con 0 con 1 no con 0 ah bueno listo o con 1 listo esta creo que se aprenden con 1 pero ese tipo de cosas el simplemente saber que existen las cosas me parece que es que es bastante interesante y bueno pues como les digo pues este esto hace parte como el tour inicial que podemos tener acá entonces bueno hay bastantes cosas mire este este dice ah mira ah mira hay un este puerto 3 en particular dice conector para el PMOD de la señal análoga es que el FPGA esta familia de FPGAs tiene algo particular y es que tienen conversores analógicos digitales al interior del FPGA eso es una novedad porque pues la verdad nunca siempre se pensaba en un conversor que estuviera externo al FPGA casi nunca se piensa como los micros que el micros tiene que usted que meterlo en una cajita pequeña y tiene que ser autónomo y tener un conversor es lo mejor pero en el FPGA es un poco diferente la filosofía entonces no se pensaba mucho en eso pero últimamente si si los han incluido entonces en este caso hay un conector especial bueno uno puede encontrar muchas cosas interesantes y este tipo de documentos puede que uno no se lo aprenda pero si uno después dice uy venga yo como era donde fue que yo vi tal cosa y uno más o menos recuerda y eso y tiene la posibilidad de mirar miren por ejemplo este FPGA necesita tres fuentes de alimentación yo no sabía el core del FPGA que trabaja a un volt dice para la RAM y el voltaje auxiliar 1.8 esto auxiliar normalmente se utiliza para la configuración del FPGA para poder descargar los archivos de configuración ella requiere una parte que necesita un voltaje especial y los de 3.3 que son normalmente los puertos normales los pines de entrada y salida y cosas de eso entonces lo digo porque por ejemplo antiguamente yo trabajé un Spartan 3 una FPGA diferente también de Silex pero el core por ejemplo trabajaba a 1.2 en este caso el core va a trabajar a 1 y yo necesitaba 5 voltajes diferentes por ejemplo para la RAM yo necesitaba un 2.5 el 1.8 lo usaba yo también para un procesador que tenía en la tarjeta bueno en fin otras cosas diferentes pero por ejemplo interesante esas son las cosas que uno como que va a ir guardando sin querer y después empieza casi que en el subconsciente a comparar bueno pero esto se los dejo a ustedes como para que ustedes bajen y miren y sean un poco curiosos yo insisto mucho en eso en la curiosidad en que ustedes cojan esto y digan en algún momento profe a mi me gustaría poner a andar el conversor analógico digital del FPGA me gustaría hacerme un especie de osciloscopio me gustaría en los LEDs mostrar como un vúmetro el vúmetro se han visto el de audio en los equipos de audio que es el que muestra la intensidad de las señales de audio bueno eso es un vúmetro no se porque le dicen ese es VU no se por que le dicen así pero bueno esto cualquier cosa si me entienden cualquier cosa si me parece que es muy interesante en este punto de la carrera ustedes están en un punto en el que seguramente están cerca de hacer proyecto de grado o ya empezaron o tienen una idea de que van a hacer o no tienen ni idea de que van a hacer es decir yo lo que quiero decirles es que ustedes están en un punto en el que deben ya no es que si quieren es que deben empezar a ser muy creativos y deben empezar a proponer cosas ustedes viven en el mundo no son ajenos al mundo y entonces por esa razón ustedes ven necesidades y seguramente por ahí tendrán como no se iniciativas como decir oiga yo he visto que tal persona que tiene alguna limitación física se vería beneficiada por tal cosa entonces ustedes empiezan como a pensar en de que forma ustedes pueden ayudar a este tipo de personas empiezan a pensar en empresas voy a ser una empresa para ayudar a ese tipo de personas como sea que lo que lo miren de cualquier forma están en un punto en el que ya empiezan a mirar el mundo con una perspectiva muy diferente y van a tener que tomar decisiones seguramente trascendentales cuando se gradúen y digan bueno y ahora que hago entonces por esa razón pues me gusta mucho como que en esta materia si ustedes dicen oye profe es que yo toda la vida yo estudié electrónica porque yo quería en algún momento hacer tal cosa un proyecto con tal cosa listo o sea comience desde ya profe es que a mi me gustaría hacer proyectos de grado en tal tema pero yo no conozco mucho todavía como que no me siento como con el conocimiento como para poder explorar tal cosa porque no hace algo en esta materia cierto ahorita en estas últimas semanas que le sirva para probar si eso que usted dice sirve o no sirve con un pequeño piloto o si porque una vez usted se compromete con un proyecto de grado hasta que no termine no se gradúa entonces que sea la materia un pequeño experimento para eso bueno ese tipo de cosas ustedes las pueden aquí proponer listo está el espacio abierto para hacerlo y precisamente yo busco generar alguito de curiosidad y de y de ese espíritu propositivo que ustedes seguramente tienen allá dormido la mayoría digo porque no todos no todos lo tienen dormido realmente entonces por eso les digo listo entonces uno cuando lee esto uno cuando simplemente pasa así así como estoy haciendo yo pasa uno mira y de repente se le quedan palabras grabadas JTAG cierto y después uno le da curiosidad y busca que es JTAG y bueno cosas como esas ustedes pueden ir mirando y seguramente en algún momento les daría curiosidad algo y puedan proponer o sepan que aquí aquí está la información que necesitan listo sea por diversión sea por algo serio en su vida en su carrera cierto en esta materia pues está bien proponer cosas aquí enseñan usar mouse teclados a manejar un puerto VGA o sea el de video el de los monitores antes de HMI VGA entonces este puertico bueno en fin o sea ahí se los dejo ahí se los dejo porque porque ustedes realmente son los que tienen como que proponer cosas si yo me pusiera a proponer cosas propondría siempre lo mismo y haríamos siempre lo mismo en estas materias así que les toca a ustedes hacer esa esa proposición bueno como les digo pues esto es información a mi disculpa por el doble por el doble cursor bueno esto pues esto es algo que ustedes deben uy hay que ir hay que ir ya ya perdón entonces si es algo que ustedes deben hacer bueno pero ya dejo de echarles carreta y cantaleta vamos a la página de Stylings porque quiero mostrarles unas cositas por allá entonces vamos a la parte de Stylings como les digo es una empresa muy grande digamos es el Intel de los FPGAs yo digo es el Intel porque pues hace un par de años Intel era como la empresa más grande hoy en día pues ya no pero digamos que es el fabricante más grande de FPGAs ya no es correcta esa esa que esa analogía bueno ya ustedes seguramente habrán entrado porque tienen habrán instalado el software cierto antes de Vivado antes del software Vivado existía ISE por si también quieren mirar y yo de hecho lo tengo instalado de hecho también seguramente la próxima clase les mostraré algo de ISE no es muy diferente los procesos son los mismos el lenguaje es el mismo porque es Verilog eso es universal así usted cambie de fabricante de FPGAs Verilog sigue siendo universal en fin hay muchas cosas hay muchas cosas por revisar y seguramente en la próxima clase estaremos hablando un poco de lo que es ISE entonces bueno pero 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 quiero entrar a la parte de documentación ¿listo? quiero entrar a la parte de documentación para mí esta página es horrible no es intuitiva hasta que llego a la parte de documentación miremos si por aquí hay algo que llega a documentación bueno de pronto aquí abajo documentación por aquí veo un letrero de documentación entonces bueno en este sentido la documentación de SILENX es muy vasta es muy extensa ellos solían sacar digamos digamos que la documentación solían resumirla como en unos cuatro o cinco pdfs normalmente pero pero cada pdf era como de unas seiscientas setecientas páginas perfectamente hoy en día esa información está un poco más segmentada supongo que cambiaron un poco su política de organización de la documentación pero básicamente lo que les quiero decir es que el FPGA SILENX no sé tiene muchísima documentación es bueno y es malo es malo porque nos confunde sobre todo cuando estamos empezando nos confunde bastante pero es bueno también porque significa que ellos dan la información que uno necesita no tiene uno que leerse todos los documentos para por fin tocar un FPGA uno va leyendo lo que necesita esa es básicamente la filosofía de todo esto entonces pues nada vamos a intentar buscar lo que es la documentación del FPGA que estamos trabajando que es la ARTIC 7 entonces vamos aquí a intentar hablar un poco a buscar un poco de esto no debe estar por acá aquí está en ARTIC 7 si usted por ejemplo dice ay no sabe que yo quiero buscar información sobre sobre el sintetizador quiero saber cómo trabaja el programa que toma mi código y lo convierte en un en un circuito basado en lookup tables y fliplops ah bueno todo eso seguramente está por acá herramienta software debe ser bueno aquí no me ubico muy bien porque ya no está propiamente el aunque aquí dice productos maduros debe ser por acá más bien está el plan ahead no no veo no me toca buscarlo por otro lado pero bueno el hecho es que por ahí debe estar seguramente un pdf exclusivamente hablando de eso también también si ustedes quieren buscar esa información en el envivado casi en todas las páginas ustedes van a encontrar un botoncito de ayuda en la mayoría de veces la lleva a buena documentación al respecto entonces también esa documentación hay que hay que tenerla en cuenta bueno vamos directamente a lo que Oscar hoy quiere a lo de la artics bueno y en ese sentido vamos a encontrar mucha información listo metámonos a cualquiera vamos a datasheets por poner alguna pero él nos va a abrir realmente toda la información ahí tenemos aquí este nos manda un portal particular del artics 7 o sea todo es de artics 7 listo ya les explico qué es artics 7 y cómo está ubicado respecto a otros FPGAs para entender un poco qué está pasando aquí está como les digo toda la documentación aquí está bueno esto es publicidad esto de ventajas del producto y no sé qué más esto es publicidad que uno de hecho no está mal leer no está mal documentarse uno un poquito y revisar de qué forma ellos venden sus productos cierto cómo los promueven entonces eso no está mal no está mal revisar una tabla que normalmente la tabla es todos los dispositivos en este caso el 12 el 15 el 25 el 35 recuerdan nosotros por ejemplo usábamos en el FPGA usamos el 35 entonces en fin aquí están todos hasta el 200 de hecho están por acá sí bueno y algunos puntos de comparación pero insisto esto es esto es muy general aquí por ejemplo incluso en la misma documentación también encontramos cosas que son muy generales por ejemplo esto este documento no es del Arctic 7 si ustedes se fijan este documento dice Arctic 7 por ejemplo pero esto dice serie 7 cuando se refiere a la serie 7 y aquí se toca tener un poquito más de conocimiento de la historia pues simplemente así como Intel saca saca diferentes generaciones digamos o lo mismo AMD también saca como generaciones de sus procesadores pues aquí pasa lo mismo por ejemplo cuando yo empecé a trabajar FPGAs la universidad tenía una Spartan 2 ese era el FPGA moderno del momento yo me compré alguna vez una FPGA que era una Spartan 3 mi proyecto de maestría lo hice con una Virtex 5 entonces ese 2 3 5 hace referencia precisamente a la serie en cuanto a los tiempos para que uno vaya ahí como actualizándose actualmente pues la serie 7 es como la que está ahí y pues últimamente creo que no han sacado nuevas series no he escuchado nada de 8 o algo así no no hay nada de eso hay algunos saltos por ejemplo hay historias cuenta la leyenda que la serie 4 salió muy mala y prácticamente no estuvo en el mercado ni siquiera estuvo en el mercado no salió al mercado porque porque fue muy malita o sea no sé que hicieron mal pero 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 fue un fracaso esa serie y por eso de la 3 pasaron a la 5 y ya cuando hubo la 5 hubo 6 y 7 pero el 4 es un número de malos recuerdos tengo entendido para ellos entonces bueno en fin estamos entonces en la 7 entonces vamos a arrancar por aquí simplemente como mirando un poquito de publicidad de que es lo que hay nos muestran por ejemplo que dentro de la serie 7 existen 4 familias si la Aspartan la Artex Quintex y Vintex y Virtex digamos que en orden es como de la más barata por decirlo así a la más cara en ese sentido pues lo que son estas 3 tienen algo en particular cada una tampoco puede ponerlas uno como que la Aspartan es la más mala aunque yo creo que si pero pero cada una tiene una como algo en particular algo que supuestamente pues la hace diferente a las demás nosotros estamos aquí en Artex pero igual perfectamente ustedes encuentran por ejemplo este FPGA que tengo yo acá esto es una tarjetica de FPGA que le hice una cajita pero esta FPGA tiene una Aspartan 6 por ejemplo entonces es muy normal encontrar otros FPGA diferentes entonces así como por mirar por encima pues aquí otra vez nos empiezan a mostrar la cantidad de componentes que tienen cierto si ustedes se fijan aquí hay una lista de elementos significa que cada FPGA de esta familia Aspartan 7 tiene estos elementos y aquí nos va mostrando en columnas los diferentes dispositivos de la familia o sea hay uno que es el 6 otro que es el 15 25 50 75 100 cierto nos va mostrando básicamente cuántos tiene cada cosa entonces usted dice no yo tengo un circuito en mente y voy a usar tantas tantas CLB voy a usar tantos bloques de memoria RAM tantos pines de entrada salida entonces de acuerdo a esas necesidades que usted tiene pues usted técnicamente escoge el FPGA aunque uno cuando está empezando y está experimentando uno escasamente tiene acceso a una FPGA y ya después es que ahí se empieza a ser un poco exigente y puede decidir sobre algo si tiene algún proyecto con algo de financiación pero bueno en fin lo que quiero mostrarles es eso cojamos algunos parámetros como por comparar entre familias por ejemplo que se yo los flip-flops por decir algo entonces aquí hay por ejemplo desde 7500 hasta 128000 por poner ahí algún ejemplo de referencia esto de celdas lógicas es muy interesante porque normalmente es una medida como cada FPGA es diferente incluso cada fabricante hace FPGA diferentes las celdas lógicas nos permiten a nosotros comparar diferentes FPGA de diferentes fabricantes gracias a esta unidad medio digamos estandarizada para saber si un FPGA es más grande que otro pero todo al final es muy relativo pero por ejemplo aquí estamos hablando de medidas desde 6000 hasta 102000 celdas lógicas simplemente como porque tengamos unos parámetros y nos vamos para la siguiente otra cosa que puede pasar entre familia y familia es que aparezcan más elementos puede que aquí hayan estos pero la siguiente familia tenga más o que le falten algunos de estos eso también puede pasar bueno entonces vamos ah miren y aquí hablan un poco de la principal característica que tiene esta familia entonces dice que tiene o sea que está orientada principalmente hacia pines de entrada y salida entonces uno mira los pines por ejemplo y van desde 100 hasta 400 también como por tenerlo ahí de referencia bueno entonces sigamos esta es la artex como tal dice que tiene una orientación digamos para transsavers transsavers hace referencia a elementos que normalmente uno necesita para establecer comunicaciones con otros dispositivos por ejemplo si uno tiene que que se yo enviar una señal por radio o tiene que acceder a un medio físico puede ser a un medio sólido una guía de línea o alguna cosa de ese estilo pues uno necesita un transsaver que es el que le permite normalmente enviar y recibir a través de ese medio entonces en este caso hay diferentes transsavers los más comunes los que uno más ve que se utilizan los de PCI por ejemplo usted quiere conectar una tarjeta de estas a un puerto PCI de un computador entonces ahí necesita alguna lógica cosas como Ethernet si usted quiere conectarlo Internet entonces también necesita algún transsaver en particular cosas como esas son los que normalmente se busca manejar con esto entonces miremos por ejemplo en cuanto a celdas lógicas creo que el más pequeñito de la otra era de 6.000 aquí estamos en 12.000 aquí ya estamos en 200.000 celdas lógicas creo que la larga era ciento ¿qué? ciento y pico ¿no? permítame voy a subir eran ciento ¿qué? así ciento dos mil ciento dos mil celdas lógicas entonces estamos hablando aquí por ejemplo que este tiene más celdas lógicas miremos los pines que supuestamente el de arriba se destacaba por tener bastantes pines este tiene desde 150 hasta 500 hay que hacer una pequeña diferenciación ahí y es en los empaquetados el empaquetado más grande de esta familia es un empaquetado que tiene mil ciento cincuenta y seis pines es un circuito integrado de mil ciento cincuenta y seis pines el de arriba no sé si llegaba a ese no mire el de arriba el más grande era de 676 estamos hablando de que 676 pines de los cuales 400 eran eran para entrada salida estamos hablando de qué porcentaje estamos hablando de un así mal contado un 66% ¿cierto? ahí bien muy mal contado un 66 67% de de pines de entrada salida si miramos acá de estos mil ciento cincuenta y seis solo se usan 500 o sea que porcentualmente si estamos hablando de que la familia espartan tiene tiene que tiene tiene mayor digamos cantidad de pines de entrada salida obviamente necesita pines para otras cosas para alimentaciones y cosas de ese estilo necesita bastantes pines para configuración por ejemplo bueno bueno como les digo si tienen preguntas pues me van comentando ¿no? aquí veo que por ejemplo hay gtp transvers no tengo muy claro para qué es esto miremos si arriba también están solo por por revisar no los veo no, no los veo no están como les digo entonces cada familia tiene una orientación ¿no? en este caso ese tipo de cosas miren por ejemplo a ver aquí tiene mira esto esto es interesante esto debe ser para cuestiones de criptografía este hmac no sé que sea pero debe ser como hash mac algo así será no sé no sé que sea pero pareciera como para cosas de criptografía ¿no? tiene hasta uno digamos algunos cero otros uno y si miramos abajo deben haber también miren bueno todos tienen por lo menos de a uno no sé qué es pero bueno supuse que iba a ser algo interesante para comunicaciones bueno en fin cada uno tiene su orientación ¿listo? y rápidamente bajemos a a mirar la Quintex por ejemplo en este caso estamos hablando de en las celdas lógicas de 477 mil este dice que está optimizado para el mejor precio contra desempeño por la cantidad de celdas ¿cierto? a mí personalmente me da la impresión de que esto intenta acumular muchos más recursos lógicos en el circuito integrado ¿a qué me refiero? usted con un Aspartam tiene un circuito integrado y tiene cierta lógica ahí metida si ese mismo chip no fuera del Aspartam sino que fuera de la Quintex tendría unas 4 veces más de recursos en el mismo empaquetado hagamos una pequeña comparación este creo que era el empaquetado más grande de las Aspartam ¿no? no, no era este permítame buscamos el mismo empaquetado para hacer una comparación justa ah, si, si era este FGGA676 aquí tenemos la Quintex F ah, bueno falta la A ¿quién sabe qué diferencia habrá? pero asumo que puede ser más o menos la misma las dimensiones son las mismas así que yo creo que pueden ser iguales para este mismo circuito integrado por ejemplo encontramos esta versión de FPGA la 410 que en celdas lógicas tiene 400.000 ¿cierto? 400.000 esto celdas lógicas mientras que arriba seguramente tendremos muchas menos ¿no? para ese empaquetado tendremos 102.000 ah, bueno sí, como unas 4 veces sin querer le pegué a la a la relación pero es eso entonces es como que usted tiene el mismo circuito integrado en tamaño digamos para usted es un llavero pero ya viendo lo que tiene por dentro entonces ya usted puede decir no, es que la otra tiene 4 veces recursos más es como usted tener un procesador ¿cierto? un AMD un Ryzen 3 o tener un Ryzen 9 ¿cierto? usted los ve iguales por fuera pero por dentro definitivamente no son iguales ¿listo? bueno finalmente la Virtex que esas cosas sí son ya muy monstruosas y muy caras también estamos hablando de que la que más tiene celdas lógicas está por aquí en la mitad no se me confundan estos últimos no sé muy bien por qué los separan pero aquí hay un elemento un dispositivo que por lo menos tiene 1.139.000 celdas lógicas ¿listo? y hablamos de empaquetados que tienen hasta 1.932 pins una cosa de verdad monstruosa ya muy muy grande muy grande son miren circuitos integrados de 45 por 45 milímetros o sea saquen una regla y busquen cuántos son 45 milímetros ya se ve como un procesador ¿cierto? y algo más grande no sé 45 vamos a hacer bien el ejercicio 45 si eso tiene que tener tiene que tener una apariencia bastante bastante grande y un arreglo de pines separados por un milímetro eso es mucho eso es mucha cantidad bueno en fin eso es un monstruo ¿listo? entonces insisto todo esto es como por ubicarnos donde estamos estamos con una FPGA de bajo costo no nos interesa ir con FPGA super poderosas empezando porque el software tocaría comprarlo normalmente para manejar estos FPGA toca comprar el software así que bueno por ese lado ya tenemos dificultades entonces estamos simplemente con la Artix con la Artix 35 que ustedes observan en más o menos de la mitad de la tabla o sea no estamos hablando con el más poderoso ni con el más pequeñito de los elementos de la familia pero insisto eso nos da suficiente para para todo lo que necesitamos ¿listo? bueno no sé ¿preguntas? ¿por ahora? ¿todo bien? te van si echa carreta ¿no? por ahora también bueno listo sigamos mirando por encima entonces la documentación ya vimos este que es como el PDF de 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 todas las familias como saber donde estamos ubicados este es muy cortico esta es una publicidad literalmente es como lo que folleto que a ustedes le entregan cuando pasa por frente a Sidings entonces hay alguien ahí entregando folletos y seguramente le entregan algo como esto ¿no? es una cuestión tres páginas tres páginas donde usted le muestran arriba según esto usted puede comprar el FPGA y ya está volando al espacio está haciendo un resto de cosas super poderosas aquí le dicen ya a nivel técnico que tiene ¿sí? y al final le muestran sistemas de desarrollo para que vaya y compre y aprenda a utilizar ese FPGA palabras más palabras menos ¿no? entonces bueno pero en si esto creo que todas esas cosas uno debería hacerlas siempre en algún momento ¿no? verse los videos publicitarios esas cosas también ayudan un poquito a saber qué es lo que ellos entienden que son sus propias ventajas ¿no? bueno y este PDF definitivamente sí que es muy importante es el primer PDF que ya empieza con el formato técnico y y lo interesante de este PDF es que es como el mapa en el caso de que usted necesite más información usted llega a este PDF y de aquí brinca a muchos otros o por lo menos usted sabe que tiene que leer más entonces busca el título que le corresponde y va y mira ¿sí? aquí comienzan desde esto es de la serie 7 completa entonces comienzan desde la descripción de la serie y cada FPGA para qué sirve o cuál es su orientación y bueno más o menos lo que acabamos de hacer ahorita más tablitas comparando ¿cierto? las diferentes familias bueno en fin cosas que ya ya que ya hicimos vale ya hicimos entonces en este caso pues no nos vamos a detener a revisar las mismas tablas que están en el otro pasemos un poco derecho porque aquí ya en esta parte empieza a hablarnos de cosas interesantes ¿listo? aquí nos empiezan a hablar de por ejemplo de cómo está organizado el FPGA ¿listo? esto esto es es bastante interesante para para saber digamos tener una idea de cómo internamente está organizado los recursos lógicos cómo están organizados entonces ustedes tienen que familiarizarse con estos términos por favor lo que es el CLB el SLICE y el LOOKUP TABLE ya yo sé que los hablamos la clase anterior porque lo vimos en el diagrama pero es importante que ustedes conozcan sepan qué son estos términos ¿listo? es muy muy importante miren ya sin más ni más pasamos a manejo de reloj ¿cierto? qué tipo de ventajas tiene el manejo de reloj con los dispositivos de ellos bueno en fin miren hablamos de SKU porque SKU los que quieren mirar otros fenómenos como el JITER aquí está el JITER en fin hay diferentes fenómenos que se pueden minimizar con el manejo de estos de estos módulos lo que llamamos allá el DCM aquí se llama el MMSM que es el Clock Manager Mixed Mode o sea al final termina siendo un un administrador de reloj ¿ok? este es el que permite por ejemplo multiplicar la frecuencia ¿listo? entonces bueno aquí simplemente nos dan un abre bocas hay un PDF de cada uno de estos elementos es cuestión de ir y buscarlo pero pero hay 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 que hay muchísima información distribución del reloj lo que hablábamos un poco la clase antepasada cuando hablábamos de dominios de reloj aquí hablan un poco de esto de las líneas globales de distribución de reloj o los relojes regionales los que están en las regiones de reloj los pines de entrada salida del reloj en fin los bloques RAM que son como funcionan ¿cierto? como se pueden configurar en fin mire estos PDF son para que ustedes si en algún momento sienten curiosidad por algo vayan y miren ¿listo? que si ustedes dicen profe es que me gustaría hacer un una animación para un monitor ¿si? quisiera yo colocar un puerto VGA y hacer una animación para un monitor o quiero hacer un videojuego o quiero hacer algo entonces yo le digo si claro perfecto vaya y lea a seguir esta parte de bloques RAM porque seguramente en alguna parte va a necesitar memorias entonces vaya y mírese cómo es que se hacen estas memorias cómo se utilizan ¿cierto? y cómo se pueden configurar de qué tamaño son cuántas necesitan en fin que hasta mire esta detección de errores tiene ¿listo? el modo FIFO que hablábamos para sincronizar dominios aunque esa es solamente una aplicación de la FIFO realmente la FIFO siempre que usted quiera simplemente mandar información de un dispositivo a otro puede hacerlo a través de un FIFO sin ningún inconveniente los bloques de SP en fin aquí hay una serie de elementos y cada uno de estos elementos los pines de entrada salida tiene mucha más información pero este es el PDF que lo guía a uno en los elementos en las características más básicas y ya después uno mira el resto ¿listo? los transcibers que hablábamos no los conozco mucho nunca yo personalmente los he usado así que no tengo ni idea para qué sirven bloques de interfaz para trabajar PCI Express ¿listo? en fin bueno muchas cosas cómo se configura el FPGA cómo el FPGA adquiere el archivo de configuración para que funcione como debe funcionar en fin bueno hay muchas cosas y siguen y siguen el conversor siguen esto es mucha información ahora digamos que usted está interesado en algo está interesado en el CLB en cómo funciona internamente el FPGA qué era eso que veíamos allá en el diagrama de la clase anterior bueno vamos a buscar entonces aquí en la documentación un poquito sobre ese dispositivo en particular entonces todo esto así como está marcado solo está marcado datasheets así que aquí solamente aparece cierta información ¿listo? pero seguramente vamos a marcar user guides creo que están user guides de hecho voy a quitar datasheets y aquí encontramos una serie de guías de usuario ¿no? por ejemplo si usted necesita hacer un PCB y tiene un FPGA y necesita obviamente configurar el FPGA ¿cómo lo hace? este PDF se lo dice ¿listo? unas paginitas ahí sobre eso esto no sé ¿qué es? y no ah este debe ser el de los pines de entrada salida ¿será? debe ser de los pines de entrada salida solo un PDF ahora hámoslo por pura curiosidad ¿de qué pueden hablar de los pines de entrada salida? hombre pues que tienen muchísimas configuraciones usted puede hacer muchísimas cosas con ellos ellos tienen internamente incluso flip-flops si usted necesita un flip-flop como así como como que el dato llegue y de una vez llegue el flip-flop ahí está disponible ah no yo sí tenía la duda no esto no es sobre esto no es sobre los pines de entrada salida o sí ah sí y buff o buff sí debe ser sobre los pines de entrada salida tiene razón y es un PDF simplemente de 188 páginas solamente hablando de los pines o sea es simplemente eso solo 188 paginitas hablando sobre los pines no más los pines esto usted tiene por ejemplo en los pines puede programar un delay si usted quiere que la señala a propósito o sea porque usted lo quiso se retrase una cierta cantidad de tiempo él lo permite hacer por ejemplo como si fueran unos 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 buffers simplemente es que solamente con ese objetivo que se retrase la señal bueno en fin hay muchas cosas muchas cosas muchas cosas señor cuénteme me surgió la duda digamos a la hora de implementar un proyecto cuál sería la diferencia entre montar hacer el proyecto sobre una FPGA y hacer el proyecto no sé sobre por ejemplo una Raspberry a nivel como de funcionalidad más que de la forma de implementarlo la diferencia es abismalmente o sea es abismal la diferencia es abismal porque porque o sea cuando estamos hablando del FPGA estamos hablando de que el FPGA simplemente tiene recursos lógicos o sea él tiene flip-flops él tiene compuertas bueno compuertas algunas pero digamos tiene look-up tables él le permite implementar circuitos digitales o sea usted está diseñando a nivel de compuertas a nivel de registro se dice entonces pero cuando esto es una Raspberry por ejemplo usted no puede cambiarle a la CPU la cantidad de caché por ejemplo por poner algo o usted no puede cambiarle una instrucción físicamente al dispositivo porque es un procesador que ya está hecho es un circuito integrado ya hecho entonces usted no puede cambiar seguramente tendrá algunas opciones de configuración pero usted no se puede salir de lo que el fabricante ya pensó para usted mientras que cuando usted está aquí en el FPGA está pensando en circuito es como si yo le dijera a usted que tiene que diseñar a nivel de transistor cierto un amplificador de audio por ejemplo hágalo con transistor PJT o yo le digo no hágalo con un amplificador operacional o hágalo con un dispositivo ya integrado como amplificador de audio son escenarios completamente diferentes donde usted tendrá más libertades en uno y tendrá más restricciones en otro cierto entonces se trata de eso puede que el amplificador integrado tenga ya hasta mezclador y ecualizador y no sé qué más cosas por digamos exagerando un poco mientras que con el pero tendrá unas bandas definidas por ejemplo mientras que si usted lo hace con transistores usted tiene la libertad de decir no es que yo voy a ponerle no sé 20 canales de audio porque quiero 20 canales de entrada de audio y los mezclo como yo quiero y los ecualizo como yo quiero entonces ese tipo de cosas es lo mismo acá cuando usted trabaja en el FPG tiene toda la libertad pero seguramente en la Raspberry tendrá ya muchas cosas hechas que usted simplemente no se preocupa entonces estamos diseñando a dos niveles muy diferentes es básicamente eso estamos diseñando en dos niveles diferentes no es lo mismo la persona que se sienta a programar por ejemplo porque él ya tiene un hardware pensado es más tiene un sistema operativo seguramente tendrá librerías drivers cierto ya él tiene todo eso fijo o sea ya él no tiene que pensar en eso pero la persona que está debajo por ejemplo alguien que trabaja con FPG pues trabaja trabaja con las uñas obviamente eso le da más libertades pero también implica que usted tiene que arrancar el proyecto desde abajo completamente desde abajo entonces si no se que el día que usted dice no yo necesito manejar como le digo necesito manejar 50 señales de audio si y usted dice como la Raspberry voy a hacerlo con eso de pronto no se colocándole muchas tarjetas de sonido pero eso colapsan los puertos USB no se como lo voy a conectar pero usted dice no si yo lo hago en FPGA de pronto yo pueda colocar procesadores en paralelo donde cada uno me administra un canal y no se que y bueno piensa una solución específica para ese problema entonces ahí es donde está la diferencia en en ese tipo de cosas entonces para mi la verdad no son comparables simplemente porque están a niveles muy muy diferentes o sea el que está en hardware allá es que al que está en el FPGA le falta es un poquito bajar un poquito más y llega a nivel de transistor y llega a fabricar un circuito integrado mientras que está en software o sea está en otro nivel está en una nube literalmente está bien arriba listo entonces son dos cosas radicalmente diferentes por eso aquí hay tanta documentación porque si usted va a hacer algo con el puerto PSI usted tiene que saber a qué nivel está el puerto PSI quién da el reloj lo doy yo lo da el maestro cómo se distribuye eso cuántos relojes hay qué frecuencias puede utilizar cómo es el protocolo para yo establecer la frecuencia de comunicación cuántos los lanes que tiene el ancho del bus todo eso tiene ya su estándar y todo eso uno tiene que manejarlo aquí a ese nivel a nivel de compuerto listo listo son diferentes de verdad son diferentes porque alguien dice ay no es que el FPGA mata al Arduino mata a la Raspberry porque tal cosa no son dos cosas muy diferentes usted va a hacer un proyecto en el que necesita prender y apagar un LED desde el celular usted no se va a poner a hacer un FPGA o sea no no ya la Raspberry tiene todo ya los Arduinos tienen todo para hacer eso entonces no es el espacio no es el dispositivo para hacerlo esto bueno como les digo miren aquí hay PDFs para cada elemento listo miren los recursos de reloj listo lo que hablábamos un poco en la clase de hecho yo ese dibujito que saqué caricaturizado el FPGA lo saqué de este documento pero de una versión super antigua como en la Spartan 3 por allá aquí debe haber uno parecido seguramente ellos no cambian mucho la documentación solo por busquemos ese matachito este es un PDF de 114 páginas solo hablando de recursos de reloj que tiene el FPGA desde los pines los DCM los multiplexores que tiene en fin nada es que entre más crecen más aburridos se vuelven aquí hablan ya de las regiones bueno en fin ya no son como antes antes eran más chéveres bueno pero en fin igual igual sirve sirve toda esta documentación esto es esto es bonito revisarlo en la próxima versión sale todo en gris ya nada nada de colores entonces véanlo mientras tenga colores bueno en fin como les digo hay muchos mucha documentación el CLB por ejemplo era el que quería yo buscar aquí está bueno y así mismo hay otros pero bueno me interesaba el CLB el CLB es el elemento el elemento básico del FPGA listo y básicamente pues es toda la lógica interna como está hecho los look up table los flip flops todo esto aquí está listo está todo el detalle todo 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 así que no lo vamos a leer todo pero si quiero centrarnos por aquí yo creo que avancemos como hasta por aquí está la página 23 más o menos vamos a echar una vista por encima pero quiero decir cómo está la página 23 me interesa esta parte desde lo más básico listo hay una matriz de interconexión que general comunica todos los elementos que ustedes vieron en el FPGA si se acuerdan la clase pasada los elementos que están ahí si no los abrimos y los miramos como por hacer la comparación pero está la matriz de interconexión está el CLB que es este bloque que está acá y el CLB internamente tiene dos slides ok entonces esta es la estructura general o sea más simplificado que esto no hay esto es el mejor dibujo que pueden hacer en esta primera parte después empiezan a hacer un poco de diferencias incluso entre dos tipos de slides que hay yo no les he hablado de eso dejémoslo al margen un poquito pero básicamente hay uno que tiene más funciones que otro ahorita más tarde lo vemos pero no quiero complicar mucho la vida con eso bueno detalles funcionales ya habíamos dicho el FPGA de alguna forma se organiza como por columnas entonces hay una columna de pines de entrada y salida una columna de CLB es una columna de bloques de memoria RAM una columna de que más hay por acá de CP son puras columnas listo y entre esas columnas pues se encuentran los slides L y los slides M o sea los CLB realmente entonces bueno este dibujo ya nos va aclarando un poquito más hay muchos y se numeran usted tiene aquí el slice X0 Y0 X1 Y0 X2 Y0 X3 Y0 tiene un un arreglo un direccionamiento digamos como si fuera matricial entonces por filas y columnas simplemente es eso avancemos un poquito no menos tanto detalle y esto por ejemplo ya es un slice como tal que tiene por dentro de slice todo esto si todo esto tiene aquí esto que son look up tables y esta parte estos elementos que están acá son flip flops todas estas cajitas de acá esta cajita de acá esta cajita de acá todas estas cajitas son flip flops entonces se tiene look up table flip flops esto es lo mismo que veíamos allá de hecho venga ya me dieron ganas de abrirlo voy a voy a ponerlo por acá por ejemplo aquí tenemos el vivado entonces ustedes en el grupo ¿cuál sería? sería este o sea no les puse nombre L1 y L2 ah L1 entonces L1 ¿será este? bueno no sé ahora vamos a este listo ¿con ustedes hicimos una compuerta? yo no me acuerdo módulo profe no cierto ah no es que ustedes no son L1 hicimos módulo profe el módulo ese ah el módulo B no lo veo pues dice que está ahí ¿no? sí bueno pero igual para el caso es lo mismo para el caso es lo mismo vamos a abrir por ejemplo el diseño sintetizado no sé si ya está sintetizado si no pues tendrá que sintetizar así que aquí está sintetizado cuando está sintetizado pues él no lo vuelve a hacer aquí está el esquemático que fue lo que le pedimos pero bueno no quiero ver el esquemático realmente quiero ver en este caso es el device ¿listo? y en este caso el device es esto y tiene aquí los elementos entonces lo que estamos viendo ahí o lo que veíamos ahorita en el dibujo de antes es estos elementos ¿no? estos que estamos hablando acá estos esto es un CLB todo esto es un CLB y lo que está aquí por dentro de esta cajita son dos Slice y cada Slice tiene aquí ahora vamos a hacer un poquito de zoom cada Slice tiene cuatro Lookup Tables que son para la parte combinacional son memorias como tal y aquí ocho Flip Flops esa es como la estructura interna que se definió y una lógica adicional que está compuesta por multiplexores y algunas comparticas para principalmente hacer sumas ¿ok? entonces esto mismo que está acá precisamente esto mismo es lo que está también abajo entonces vamos a bajar esto eso que ustedes ven ahí es esto que está acá ¿listo? entonces obviamente con más detalle pero son los componentes como tal ¿listo? ¿me podrían contar de qué está hecho el Lookup Table? ellos te dan información pero no te dicen todo ellos guardan sus secretos claro que sí ellos guardan sus secretos y la verdad llega un punto en el que uno simplemente tiene que empezar a especular eso es como como verse Evangelion entonces a usted le dan un pedacito y el resto son puras teorías locas de gente en internet entonces sí, sí, sí es básicamente eso es básicamente eso el el aquí tenemos el miren este es un slice este es un slice L que la L significa lógica y el de arriba se ve más complejo se llama un slice M porque va más orientado hacia cuestiones de memoria después de pronto vemos un poco más de eso pero es esto ¿hasta qué punto necesita usted conocer esto? depende de lo que usted vaya a hacer tampoco quiere decir que cualquier persona que va a coger un FPGA tiene que conocer todo esto de que está acá no si alguien simplemente quiere colocar un flip-flop colocar una serie de flip-flops dividir una frecuencia y prender y apagar un LED pues no necesita seguramente muchas de estas cosas ¿cierto? entonces ya depende de hasta qué nivel usted quiere realmente trabajar o hasta qué nivel necesita usted conocer el FPGA ¿listo? pero claro en este curso como les digo lo que vamos a hacer es precisamente eso vamos a intentar mejorar nuestras técnicas de diseño nuestras técnicas de implementación para que estos circuitos pues queden lo mejor posible implementados entonces entre más conocimiento tengamos del FPGA pues siempre será mejor ahí es donde yo les digo lo del glitch yo les digo a ustedes bueno ustedes tienen que hacer un glitch pero hacer el glitch no es simplemente poner en el código ay quiero que me la retrase a 5 nanosegundos y mira ahí está el glitch no la cuestión es conocer cómo se está implementando el circuito que usted decidió tomar allá en el FPGA ¿si? no lo que usted dibujó en el papel sino ya finalmente en el FPGA cómo se está implementando y eso no lo puede hacer usted si no conoce algo de esto si no conoce un poquitín el FPGA que hay por dentro ¿listo? ¿preguntas? 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 por ahora no creo bueno excelente ¿entendieron todo? esto no está bien está bien está bien pues no nada pues nada muchachos por ahora pues simplemente eso ¿no? decirles esto esto lo habíamos hecho ya con los demás cursos pero fue como la primera clase así que todo el mundo quedó pensando que yo era aburrido mucho más aburrido de lo que soy entonces pero no es una cuestión que es necesaria como a mí me gusta más hacerlo así ¿no? no como simplemente ponerle una presentación y ya sino que ustedes vean aquí más o menos se pueden ubicar y ya no les cueste tanto llegar a la información que necesitan créanme usted necesita algo específico del FPGA hay un PDF para eso hay un PDF para eso este que vimos tiene 74 páginas es relativamente pequeño ¿sí? por ejemplo el PDF que yo les dije que estoy seguro que existe pero que no sé dónde está se llamaba algo así como User Guide del Sintetizador entonces ah pero no le puse que Silex o algo no el Sintetizador de Silex se llamaba ay ¿cómo se llamaba? XS XST XST de hecho mira que hay una búsqueda interesante no es mía no por si acaso XST User Guide para VIRTEX 6 Spartan 6 y la serie 7 ah ok pero este XST es para IC para VIVAO quien sabe cómo se llame ¿no? bueno tocaría buscar tocaría buscar pero permítanme mostrarle este que este yo lo conozco por lo menos y sé en qué consiste este este PDF por lo menos en particular como por mostrarles más o menos que se puede que se puede hacer con esto lo que lo que se está mostrando acá es el programa que se encarga de recibir el código de ustedes y interpretarlo para convertirlo en un circuito ¿no? entonces él habla del tipo de sentencias que él recibe ¿sí? obviamente habla no solamente de VIRILOG también habla de VHDL que es otro lenguaje de descripción de hardware entonces ahí estará todo el tiempo hablando de esto ¿no? y entonces bueno habla un poco de lo que soporta porque el lenguaje establece unas operaciones operadores unas normas ¿cierto? y no siempre los sintetizadores cumplen con todo ¿no? ellos dicen bueno yo cumplo hasta aquí y ya ¿no? entonces hay que ver que cumple y que no cumple el estándar esto es para simulación comportamental ¿sí? casi hasta puede ser un tutorial hasta con ejemplos ellos tienen aquí muchos ejemplos en estos códigos aquí habla de cómo mezclar el lenguaje usted puede hacer un módulo en VHDL otro módulo en VIRILOG y los puede mezclar sin ningún problema esto es muy interesante esto de Coding Technics porque porque básicamente le enseña a uno cómo hacer algunas cosas que son muy interesantes ¿no? ¿qué quiere hacer? un flip-flop vale entra acá si él le dice mire el sintetizador reconoce los flip-flops con estas condiciones con reset y set síncrono con reset y set asíncrono con flancos ascendentes y descendentes con habilitación de reloj en fin ¿cierto? todo esto y aquí le dice mire cómo implementarlos si aquí está unas guías unos consejos ¿cierto? de cómo implementar correctamente un flip-flop o sea a ese punto llegamos ¿si me entienden? a ese punto y al final tiene que haber un par de ejemplos miren ah no este es el reporte de síntesis cuando se encuentra un flip-flop y aquí están los ejemplos ahora sí esto es vhdl por ejemplo y esto es verylock siempre dicen que vhdl es un poquito más largo pero miren ¿si me entienden? ahí está o sea es simplemente es simplemente eso y hay varios no creo que este sea el único deben haber varios códigos de ejemplo latch por ejemplo los latch no son muy deseados pero aún así aquí pues le explican cómo implementarlos yo creo que incluso él debe hacer alguna advertencia acá miren dice los latches son creados normalmente usualmente cuando primero una descripción en hdl en la cual el modelado de una señal el modelado decía como una señal de latch bueno cuando usted quiere implementar un latch y lo describe como latch en ese sentido no hay ningún problema o segundo cuando no es asignado ningún nuevo contenido en un lazo en un bracito de por ejemplo de un if else ese es un error típico que ustedes muchas veces cometen describiendo circuitos combinacionales colocan el if pero no colocan el else entonces ahí inmediatamente forma latch en fin cosas como por ejemplo este es un always combinacional colocó el if y no colocó el else en fin cosas como esa esos son detallitos no sé no sé cómo llamar esto pero 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 es interesante leerse este tipo de documentos claro este documento tiene 485 páginas no es algo que uno diga sabe que tengo sueño me voy a dormir voy a leerme el xct user guide pero 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 bueno son yo como les digo simplemente quiero darles herramientas y ustedes dirán que utilizan que no utilizan que aprovechan que no aprovechan y y ya en su momento pues requerirán algo y y seguramente sabrán más o menos en dónde buscar triestado ya este es otro tema pero sí bueno muchachos eh por mí digamos y por hoy creo que no les no les no los aburro más ya ya fue suficiente carreta eh no sé si tengan preguntas o si o si qué o si o si hay algo más por revisar no sé con respecto a la vida pues no pero yo tengo una duda con respecto a la simulación profe vale o sea para poder mirar el error perdón el glitch yo me acuerdo que primero hay que estimularlo y luego como que hacer la síntesis y luego hay otro paso para poder para que la simulación se comporte como si fuera real como si fuera con la compuerta real pero entonces no me acuerdo de qué es hacer la simulación luego la síntesis creo que hay un poquito más para poder ver la la simulación como si estuviera trabajando con la FPGA mira es muy sencillo es muy sencillo con el mismo archivo que tú simularías normalmente el circuito creo que tú tienes que crear una fuente de simulación yo creo que aquí en este proyecto tengo una fuente de simulación permíteme ver si es cierto o no aquí en la pestaña de source usted puede ver en este caso no tenemos ninguna ninguna fuente de simulación todo está para qué para para implementación listo pero por ejemplo digamos que lo tuviéramos así si yo quiero correr la simulación yo puedo decirle aquí run simulation y según lo que yo haya corrido si ya corrí la síntesis entonces me aparece aquí la opción de post síntesis si ya corrí aquí la síntesis si ya corrí la implementación como es el caso aquí por ejemplo también me aparece post implementación entonces es simplemente eso es simplemente coger y decirle cuál de las de las simulaciones quiere hacer usted la que usted viene haciendo en Icarus es esta y ya si usted quiere ver ahora sí con la implementación que usted hizo lo hace en post síntesis si usted quiere además de que sean los bloques que usted va a hacer y además por ejemplo los tiempos de propagación de los caminos que hay entre un lookup table y otro y cosas de ese estilo entonces va a la post implementación esta es la más precisa de todas 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 y cualquier cosa intermedia que usted quiera probar me refiero cualquier cosa adicional es bienvenida listo pero no le toca por ejemplo crear un archivo diferente para hacer una simulación u otra el mismo archivo que usted haga para simular su circuito le sirve para todos y ahora con respecto a Evangelion ¿cuál es la teoría? ah no eso sí eso sí se lo dejó a usted porque pero ya hasta el final ya sí salieron las últimas películas ya ya me vi la última pero ¿ya la vio? sí 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 no pues me aparece sí lo explico un poquito más ¿cómo? que sí se quedó un poquito más explicado a comparación de las anteriores sí sí yo esperaba algo así con una película que cerrara la historia más o menos porque igual quedaron cosas ahí como en el aire pero pero sí 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 ya era hora como de dejar dormir a los fans de Evangelion mucha gente mucha gente ¿qué? mucha gente sin dormir y teorías por todos lados y teorías por todos lados sí señor ay no me preguntan si hay algo para entregar no el laboratorio se va a entregar de este viernes en 8 ¿vale? la fecha programada para para entregar el laboratorio recuerden que la entrega es básicamente armar una infografía la infografía la infografía consiste simplemente en usted mostrar ahí su experiencia sus resultados y que como que los compañeros puedan de alguna forma ver usted qué hizo ¿sí? ver usted por dónde se fue qué le pasó el chicharrón qué le pasó cómo lo solucionó o si no lo solucionó o si usted escogió un circuito que no era no era correcto escogerlo no sé cosas de ese estilo simplemente queremos verlo como muy gráfico ¿sí? no sé pantallazos del programa simulaciones pequeños códigos diagramas hechos a mano no sé o sea como ustedes lo quieran hacer eso ya ya van a ustedes sí señores profe una pregunta señor es que yo me hice con dos compañeros del otro grupo entonces la fecha es yo la puse para todos igual el viernes sí señor entonces no hay problema que yo esté digamos con otro compañero no hay ningún problema sí fresco no hay ningún problema eso sí desde que trabajen los tres claro sí señor para este viernes el ocho ¿cierto? sí señor sí señor de hecho ya este jueves que nos veamos otra vez con ustedes les voy a poner ya el segundo yo sé que no hemos terminado el primero pero esto es pipeline esto es segmentación ahí en 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 todo su su esplendor hay otra pregunta es que yo quería saber esto es un software que me parece muy chévere que se llama Logisim Logisim Evolution no sé si lo conozca no 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 lo conozco es es para como para para como para hacer simulación pero o sea no del tipo que uno se esperaría como no sé como cuando uno lo hacía antes en verilo o así si me van a entender espero le muestro un video que me pareció como retrato o sea eso es con interfaz gráfica no es con código y algo así y algo así en estos videos yo nunca me aguanto que me expliquen todo jajaja jajaja pero es gráfico ¿cierto? ¿como? si si es muy muy gráfico es tal cual como si no no sé y si es el circuito creo que en ese video el man como que hace un procesador como para reproducir un video pues con mala calidad pero super gráfico ah que chévere ah no ya sé que es eso ya sé que es esto jajaja me trajo viejos recuerdos me trajo viejos recuerdos porque porque da la impresión de que fuera o sea no sé porque aquí este contador seguramente está leyendo las memorias entonces las memorias tienen todo el contenido y la animación ¿no? entonces me recordó en el colegio cuando yo estudiaba en el colegio había tocado hacer un proyecto de grado y yo recuerdo que estudiantes que estaban antes que yo en el año anterior habían hecho un public y hicieron una valla publicitaria obviamente pequeñita pero pero con este principio con el principio simplemente de coger una memoria un contador un 555 y poner a leer la memoria y hacer todo el barrido de la pantalla ah no está interesante bacano 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 voy a cacharrarlo por ahí me puede servir para alguna cuestión interesante incluso para ustedes porque porque me gusta que si por ejemplo simula flip flops contadores cosas así como elementales me parecería interesante como para diseñar me refiero como para para que ustedes no pasen directamente un código sino que sino que hagan un diagrama antes eso me parecería interesante pero la entrega o sea de que es porque yo me perdí en ese caso o sea si el reto el reto el reto consiste en en crear y detectar un glitch ¿listo? y yo les digo a ustedes que no les exijo un informe de así detallado y triple E referencia y todo el cuento sino que les estoy pidiendo esto una infografía una infografía es como una forma gráfica de presentar resultados o procedimientos digamos pero la idea es que sea como más imagen y poco texto obviamente usted tendrá que poner texto tendrá que poner de pronto algunas conclusiones o algún código ese tipo de cosas pues sí pero que no sea un párrafo si me entiendes que eso sea como así como una página de explicación sino que sea algo como mucho más concreto vale pero ahora sí ya quiero enterar muchas gracias sí 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 vale es para evitarnos la pereza de hacer el informe y que nos concentremos más en el en el trabajo del FPGA está bacano está bacano la animación está bacana de hecho pero está bacano el software voy a mirarlo voy a mirarlo eso está para Windows y Linux no sé sí profe está para Windows creo que no sé si en Linux porque es que están creo que está vi que está programado en Java yo creo que sí pueden buscarse la forma de correrlo si está en Java es ejecutable en todos los sistemas operativos creo que eso es una ventaja que brinda Java me parece si no estoy mal sí sí porque es que Java es una máquina que corre encima del sistema operativo yo pensaría que sí voy a buscarlo voy a buscarlo a ver si a ver si creo que en alguna definición por ahí sí que Java era era muy muy abierto a eso por lo que podía discutir en cualquier cualquier sistema operativo voy a cacharrarlo voy a cacharrarlo porque de verdad incluso me me gusta me gusta para lo que se viene incluso para el último tema que vamos a mirar me gusta bueno muchachos dudas preguntas John si tiene un aguante severo bueno con la mano alzada hace como como dos horas uy tengo la balsa me dejó cuenta no hay ninguna pregunta yo profe bueno muchachos sí 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 pues si no es más entonces pues nada nos veremos entonces el jueves el jueves también por aquí también por aquí y resolvemos preguntas y eso y hablamos del próximo laboratorio de una vez listo ahora sí toca trabajar chao muchachos chao profe hasta luego listo chao chavos hasta luego hasta luego hasta luego chao Gracias por ver el video